Antes de ver este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para ver más reflexiones de vida. Tener una mascota en casa conlleva una gran responsabilidad. Son seres vivos al igual que nosotros y es nuestro deber cuidarlos como si fueran nuestros hijos. La historia de este video nos deja una gran lección de vida y espero que todos podamos aprender de esta experiencia, para que no le pase lo mismo a nuestras mascotas. Mortimer es un bulldog que comenzó a tener problemas estomacales en abril. Su madre Emily Chanahan lo llevó al veterinario, pero no encontraron nada grave. Esperaban que con un poco de medicina iba a recuperarse, pero jamás imaginaron lo que realmente tenía Mortimer en su estómago. El veterinario, el Dr. Doug Broom, atendió al perro de 3 años de edad en el consultorio veterinario MSPCA Angels Animal Medical Center. Le recetó algunos medicamentos y se fue con su familia a casa. Estuvo unos cuantos días bien, pero volvió a enfermarse, y esta vez parecía un perro totalmente diferente. A mediados de mayo, el bulldog juguetón y alegre se había transformado en un perro que se la pasaba durmiendo todo el día, y cuando despertaba casi ni comía. No tenía fuerzas ni para jugar 5 minutos. Su madre supo que algo andaba mal, así que volvió a MSPCA Angels, donde se sometió a una prueba de rayos X, que reveló lo más impactante. El pobre perrito tenía 19 chupetes en su estómago. La madre, junto con el veterinario, no podían creer lo que veían. Me sorprendió, porque aunque tengo dos niños pequeños en casa, nunca me había imaginado que estuviera comiendo sus chupetes, comentó Emily. Al parecer, durante varias semanas, su perro estaba robándose los chupetes de sus hijos, uno a uno, y lo hacía tan sutilmente que nadie se dio cuenta. Afortunadamente, no era tan tarde para Mortimer. El equipo veterinario entró en acción, y la doctora Erika logró retirar con éxito los 19 chupetes. En la clínica comentaron que gracias a que llevaron a su perro a tiempo al veterinario, no pasó a mayores, pero cosas como estas pueden terminar muy mal. Después de quedarse unos días en el veterinario, Mortimer pudo volver a su casa, donde se recuperó en pocos días. Volvió a ser el perro alegre y juguetón de toda la vida, y su familia no puede estar más contenta al ver a su perro feliz de nuevo. Afortunadamente, esta historia terminó con un final feliz, pero debe dejarle a todo el mundo una importante enseñanza de vida. No es raro que perros y gatos se metan a objetos que no deberían a la boca, por lo que es muy importante prestar mucha atención a nuestras mascotas si las vemos actuar extraño. La familia de Mortimer no tenía idea de que su perro estaba comiéndose los chupetes de sus bebés a escondidas, pero de ahora en adelante le prestarán más atención que nunca, para que no vuelva a pasar lo mismo. La reflexión de este video debe recordarnos a todos quienes tenemos mascotas dentro de casa, que los animalitos son muy curiosos, y muchas veces comen cosas que no deberían. Espero que conocer la historia de Mortimer nos deje a todos una lección de vida, que consiste en tener los ojos bien abiertos y fijarnos en las cosas que dejamos en el piso, ya que a veces objetos tan pequeños que parecen inofensivos, pueden ser sumamente peligrosos para nuestras mascotas. ¡Gracias!